Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stalker, Claire Sky. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y este loco... ¡Ah, la mierda! ¡Linda forma de arrancar el episodio! ¡Mierda! ¡Ponete, ponete la escopeta! ¡La escopeta, boludo! ¡Oh! ¿Dónde salió esta gente? ¡Para, boludo! No estaba planeado esto. ¡Para, para, para! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No tengo vida! ¡Me van a matar! ¡No tengo vida! ¡Me van a matar! ¡Ponete la escopeta, boludo! ¡Me mataron! ¡Linda! ¡Ah, no, no! ¡Me van a matar de nuevo! ¡Porque no tengo vida! ¡Ay, me maté a uno! ¡Mata a ese, boludo! ¡Esto es loco tan repintado, hermano! ¡No! ¡Mirá, boludo! ¡No me ayudan en nada! ¡Qué comienzo conflictivo! ¿Dónde está? ¡Hay otro, Mike! ¡Ahí murió! ¡Qué comienzo conflictivo, boludo! ¡No, no! ¡Pará que tengo que agarrar vida ahora, flaco! ¡Que no tengo vida! Bueno, no me dejaron ni siquiera hacer el intro, vos. Acá hay uno muerto. ¡Uh, venta! ¡Mirá que bien, vos! ¡Muchas gracias! Por lo menos cortamos el sangrado. ¡Que es lo que importa! ¿Dónde están los demás muertos? ¡Ah! ¡Pito, querido! ¿Voy a tener que eludiar el área? ¡No, no me pinta! ¿Vos, me dejan hacer el intro ahora? ¿Me dejan? ¡Por favor! Vamos a poner pause. Lo guardamos y pause. ¡No puedo hacer el intro! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otro episodio! Bueno, para poder hacer tanto el episodio pasado. Ahí, tranquilos, con pausa. ¿Qué empezó? ¡Bam! Hasta los tiros limpios. No me la esperaba esa, pero bueno. No estaba planeado ni a palo. Como saben, en el episodio pasado estuvimos siguiendo el rastro de Slerrock. Por Yantar. Bien. Por Yantar en realidad no. Hicimos varias quests del profesor Bla Bla Bla, ese nombre raro. En Yantar. Que después nos derivó a otra zona que es el Valle Oscuro. Dentro del Valle Oscuro estaba Slerrock escapando. Y no llegamos nunca a la posición donde estaba él. Porque en realidad, primero, teníamos re poca vida y segundo, nos estábamos desangrando. Y tercero, había una parte ahí que había mercenarios Stalker. Stalker de nuestro bando, o sea, nuestro clan. Que estaban contratados por Slerrock para que nos ataquen a nosotros. O sea, cualquiera. Pero bueno, aparte que encontramos un bug ahí que se crasheaba el juego cuando empezábamos un evento con un Stalker de esos. De los que en teoría eran los aliados de nosotros. Más allá de eso. Slerrock escapó explotando un, ¿cómo es? Un túnel para que no podamos pasar. Y la misión que tenemos ahora es ir a la, encuentra la anomalía especial. No sé qué mierda será eso. Ahora, me da miedo, ¿no? Porque si recibo, ¿eh? No, no me jodas que viene más gente, boludo. Pará, 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 pará. Ayuda acampamento. No, 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 no. Vamos a guardarlo y vamos a meternos de lleno para allá. Porque ya la veo venir y que esto va a estar complicado. Y los mutantes de estos quieren que maten a esos locos. No quieren verlos vivos, me parece. Vamos a guardar esto. Morí tranquilo, hermano. Yo no voy a morir por vos. ¿Viene para acá? Ay, mierda, viene para acá. Ahí hay una anomalía de electricidad. Vamos a ponerlo en la escopeta. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde está? What the fuck, boludo. Estoy mutando. O una de dos. El vallo oscuro me hace ver alucinaciones. O verá de verdad ese loco. ¿Qué onda? Acá enfrente viene gente. Son mutantes. Vamos a guardarlo. ¿Qué viene? Perros vienen. Venga, venga, vamos. Mierda. Venga. Chao, perro. Pará, pero esta escopeta es un asco, vos. ¿Qué pasó? ¿Murieron todos? ¡Ah! Murieron todos. Ah, fue el perro loco ese que salió corriendo como condenado. Vamos rápido para allá. Esta escopeta no me está gustando para nada porque suelto el click de disparar y la loca sigue disparando dos tiros más. O sea, no sé. ¿Me dirán ustedes si es mejor o peor que la otra? Vamos a guardarlo antes de meternos ahí. ¿Qué es eso? ¿Hay gente acá? Sí, claramente va a haber enemigos. Ahí murió. Otro héroe. No me dejé... Ah, me dejó sangrando el pelotudo este, vos. No tengo venta, vos. No sé si guardarlo, amor. ¿Dónde está? No lo veo, vos. ¿Vamos a correr y nos metemos de lleno? ¡Ah! No lo vi, boludo. ¿Dónde está, vos? Ah, mirá, va a entrar. ¡Wow! Rápido, 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 recarga. Me voy a morir desagrado. Ay, apagué la luz, boludo. No tengo vida. ¡Uh! ¡La paraste de pecho, boludo! ¡Ahí está! Vamos a meternos rápido ahí. Matamos a todos, pero me parece que lo voy a... Va, sobrevivo. ¡No! Me one shoteó otro, boludo. ¿Vamos a intentar meternos corriendo como loco? ¿Y esto es un tanque? Sí, no, obviamente que está lleno de bichos. Ya lo sé, boludo. Pero no, no... A ver dónde está la anomalía esa. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda! ¡Sale, perro! ¡Pah! ¡Todos los bichos que hay, boludo! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Mate! ¡No te dejes tocar, boludo, que tenés poca vida! Ahí murió otro. ¡Pah! ¿Qué tengo que subir al tanque este? ¡Ay! ¡Ok! ¿Y ahora qué onda? Me estoy por morir, no te puedo creer. ¡Denme vida! ¡Alguna... Una arma caritativa! ¿Dónde estoy? Bueno, voy a morir. Claramente voy a morir y no tengo vida. ¡Ahora sí! Ni me tocaron. ¡Ni me tocaron! ¿Qué onda ahora acá? ¿Dónde carajo fuimos vos? Vamos a guardarlo ya de buen. Bueno. No sé dónde carajo estamos. Esto... ¿A qué? ¿A Link... Manc? No sé dónde carajo es eso. ¿Es dónde estamos ahora? Esta es otra zona. ¡Oh! Sí. Militares. Interesante. Ya viendo que esto... Esto debe ser toda una zona re pro, lleno de militares. Vamos a tener que estar guerreados hasta las bolas para poder pasar por ahí. Y después, para acá arriba, no creo que podamos pasar. Esto acá era donde estaba el genio en el primer juego. Habla con Forrester. Bien. ¿Y esta gente qué es? Deber. Pero si yo deber era aliado ya. Buah. No sé. Y acá eran los bandidos. Ay, mirá. Me salteó. Esta es la caja de las armas de Slurrox. En teoría que el loco nos dijo como para que lo dejáramos vivo. Al que nos metió la trampa en el episodio pasado. A ver. Acá de nada. Hay radiación. Un comentario que le quiero hacer gracias a Jones. Jones. No vendí el artefacto. Está acá. Bien. Un artefacto que me habían dado unos loquitos. Después de haber hecho una misión para ellos. Que era el mejor artefacto de toda la zona. Blah, blah, blah. Bueno. Yo pensé que era re pedorro. Pero según Jones. Que muchas gracias. Jones o John. Como quieras que te diga. Este. Me da menos 3 de radiación. Pero lo compenso con estas dos anomalías que tengo puestas. Que una me da menos 2. Y la otra me da menos 5. Menos 6. Ahí está. Lo compenso con eso. Y tengo más 20 kilos de peso en el inventario. Bien. Yo la verdad. Pensé que era completamente inútil. El tema que le vi. Bueno. Le vi. ¿Cuánto sale? Sale 12.000. O sea. Que con ese precio. Obviamente tiene que ser bueno. Digo. A ver. Te tengo que hablar con uno de adentro. Pero primero quiero echar acá. A ver si hay algo para lustear. No. Hay mucha radiación. Vamos a meternos acá ya. Preciso. Mirá. Oh. ¿Son aseguras esto? ¿Qué onda? Esto es bien para comerciar o algo. ¿O no? A ver. No. Ah. A ver. No hay nada por acá. Vendas o algo. Denme venta. Después de que me robaron toda la plata. Loco no pude recuperarme. Después de que los bandidos me robaron toda la plata ahí en el vertedero. ¿Posible recuperarse? ¿Con qué estás poniendo tanta gente? 10 personas. 9. ¡Olé! ¿Qué te trae a mi bosque, joven? ¿A tu bosque? No es tu bosque, querido. Perdóname que te lo diga. ¿No puedo romper eso? No. ¿Estás aquí por negocios o solo de paso? Estoy aquí porque me pinta. Si te molesta, manejate. Loco, quiero vendas o algo. ¿A qué debo el placer? A nada. Actualizaciones. Es mecánico. Que faltaba. 38, sí. Traje no lo voy a poder reparar ni en pedo. Sí, por lo que sale. Me quedé sin plata. ¿A qué debo el placer? ¿Quién eres? No me jodas. No tenés... No me jodas. ¿A qué debo el placer? Hablá, dale. Ay, no puedo ahora poner la misma opción. ¿Qué puedes...? ¿Qué porgaría, oh? Pensé que podía poner de vuelta la misma opción. Perdón, perdón. No fui queriendo. Ya le di las coordenadas de este escondite a otro. Pero nunca llegó a recogerlo. Mierda, me dio una quest. No, esto son cosas para... Que tengas... Posición de Keynes. Debo el placer. Tengo que ir a... Le Mans estuvo perdida durante muchos años y había buenas razones para ello. Lo mejor para todos sería que siguiese perdida. ¿Para qué quieres ir a Le Mans? Puede que suene tópico, pero es una cuestión debido a muerte. No eres un hombre normal. No jodas, serio. La zona te ha dejado una curiosa marca. No sé si es una bendición o una maldición. La cadena normal de acontecimientos se ha roto. La zona se está volviendo cada vez más inestable. Y tú eres parte de ese proceso. ¿Ah? Te ayudaré, aunque no estoy seguro de que sea lo correcto. Entrar en Le Mans no es fácil. El camino más corto para entrar en la ciudad es el puente, pero lo han alzado. Sin embargo, y esto fue para mí una sorpresa, no es el único camino para entrar. Libertad y deber alzaron el puente justo después de la gran emisión. Pero hace un par de días los bandidos aparecieron en la otra orilla y lo conquistaron. ¿Lol? Eso significa que al menos hay otro modo de cruzar. ¿Sabes cómo han cruzado los bandidos al otro lado? La gran emisión cambió mucho la zona. Los caminos seguros y conocidos han quedado cubiertos por anomalías mortales. Pero han aparecido nuevos caminos que durante años eran inalcanzables. Y dudo que los hayan encontrado todos. Lo creas o no, a veces recibo fragmentos de transmisiones de radio en mi PDA provenientes de las cercanías de Limansk. Eso solo puede significar una cosa. Los Stalkers han encontrado nuevos caminos para entrar en Limansk y necesitan ayuda. ¿Qué les ha pasado a los Stalkers? Por desgracia, la señal es tan débil que apenas puedo detectarla. Creo que los Stalkers se han quedado atrapados en un bucle en el espacio. Vayan a donde vayan, vuelven al punto del que salieron. Si pudiésemos sacarlos, averiguaríamos cómo entrar en Limansk. Ok, ¿qué te va a pasar? Ve a los almacenes militares. La señal debería ser mejor en lo alto de esas colinas. Avísame cuando averigües algo, ¿vale? Eh, háblale bla bla, mucho texto. Pero he visto un camino, bla bla bla, háblame del bosque oscuro, bla bla bla. Más del bosque oscuro, infinito. ¿Qué puedes ofrecerme? Estos son los case que hablamos. A ver, acá, 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 algo para lutear. Wow, atraviesa el pedazo de metal. ¡Voy, loco! Dame algo para lutear, hermano. No tengo nada, estoy en el horno. No tengo ni balas. De esta arma pedorra tengo. Bueno, tengo de la otra también, ¿no? De esta. En realidad si van a haber militares, prefiero... Prefiero conservarlas. 45, 41. Vamos a poner esta porquería. Y, ¿a dónde carajo tengo que ir? Ay, 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 ay. ¿A dónde mierda tengo que ir? A ver. Habla con el comandante de la avanzadilla. What the fuck? Esto es... Eh, pará. No jodas que tengo que salir de vuelta al bosque oscuro. ¿Al vertedero? ¿Esto es el vertedero? No es el vertedero esto. ¿Qué mierda es esto? Esto, si mal no me equivoco, acá era la base de libertad. En el juego anterior. Que ahora está lleno de zombies. Zombie. Bueno, interesante. Militares. Zombie. Bien. Me dijo avanzadilla militar. Así que yo calculo que debe ser esta salida. Los salvaceres militares. Y esto se conecta con el bosque oscuro. No me queda muy claro por dónde es la salida. No quiero, no creo que pueda salir para... Por acá, por acá abajo. Esto me va a llantar. Esto va al vertedero. Sí, tiene que ser esa salida ahí arriba. Acá no creo que haya nada para lootear. Esto es un... Como es un guía. Estaría bueno, me parece, volver al campamiento anterior. No, no, no. Yo quiero farmear un poco de oro. Porque sé que en el vertedero, en el medio donde estaba la base esa de los bandidos. Yo dejé mucho loot ahí para vender. Pero... Volver hasta atrás del todo. ¿Dónde mierda estoy? Acá. Tengo una quest para entregar acá de los stalkers. Con 1350 rub. Pero un viaje con guía desde allá arriba hasta acá abajo me va a salir más caro que eso. Y aparte no tengo plata. Como para viajar. 64 rub tengo. Vamos para la avanzadilla militar. Y vemos qué onda. ¿Dónde carajo estamos? Sí. Pensamos bien. Era por donde teníamos que ir. Mierda, vamos a guardarlo. A ver, ¿qué querían decirme? Yo no te quería decir nada. Voy a pasar por tu costado. Te voy a hacer un... ¿Qué vienes a hacer aquí? Eh, me mandaron para acá, querido. Has logrado cruzar el bosque oscuro. Parece que eres uno de los nuestros. Parece que eres un tío suertudo. Pero aquí la situación es incluso más difícil. La barrera ha caído. Los militares no han sido capaces de defenderla. ¿Qué les ha pasado a los militares? Han muerto. Casi todos ellos. Los que sobrevivieron a los numerosos ataques de zombies y mutantes están acorralados. Como ratas en un agujero. En su base cerca del helicóptero. El muerto. Además, hemos perdido a mucha gente durante la gran emisión. ¿A qué te refieres con perdido? ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe seguro, mercenario. Pero esa gente ya no está. Stalkers solitarios e incluso grupos enteros. A veces captamos fragmentos de comunicaciones de radio perdidos pidiendo socorro. Un pelotón de mercenarios se ha pasado toda la semana buscando a los suyos en la granja. Déjame ir allí a ver qué encuentro. Avísame. Sí, bla, 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 bla. Bueno. ¿Me van a dar algo para por lo menos enfrentar la situación? No. Ni las gracias. Me dan. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tengo? Esa arma dame, flaco. Necesito esa arma. ¿A dónde tengo que ir? Bueno. Tenemos zombies acá arriba, creo. No, mutantes. ¿Y estos qué son? Son mercenarios. ¿Estos son los nuestros? Libertad son nuestros aliados. Así que no pasa nada. ¿Qué hay para lootear algo? No hay nada por la vuelta. Esto está cerrado. Estamos muy en el horno. Muy en el horno con las balas y eso. No sé. Vamos a encarar para allá. Guardamos. Ah, estamos acá nomás. Ay, mierda. Perdón. Me puse escape. Permiso. ¿Van a venir mutantes acá? Eh, clarísimo. Acá hay mutantes en la vuelta. Ah, ¿ya se convirtieron? ¿Qué onda? Ah, pensé que era un loco muerto. ¿Aló? Vamos a revisar. Esto no será en bala, vos. Dejame. No lo puedo romper, vos. Mierda. ¿Hay un mutante o algo acá en la vuelta? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué es eso? Pará. ¿Qué es lo que se está dando tiro? Pará. Están acá adentro. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Quién con quién se te acaba dando tiro? Soy yo, vos. No me dispare. ¿Vos? ¿Por qué me estás apuntando? Si quieres hablar. Ay, qué pesado. Guarda el arma. Y ven aquí muy despacito. ¿Y esto? Eh... Un cuerpo. ¿Y por qué me estás apuntando? Ah, boludo. Hola, ¿cómo andas? Uh, arra. Bien. Unas balas, muchachos. No me sirven de nada, pero bien. Muchas gracias. Eh... Antes de hablar con nadie, quiero hinchar a ver si no encuentro algo más para lutearlo. Preciso toda bala que haya en la vuelta, la necesito. Estamos en el horno. Estamos re secos de bala. No tenemos nada de bala. Acá adentro... Agáchate, querido. Bien, gracias. Eh... Oh, mirá. No, no se rompe esa. Esa tampoco porque es más grande. Acá adentro... Nada. Buah. Vamos a hablar con este loco. Ah, este me faltó. Una construcción bastante grande. Este loco muerto. No lo puedo ni mirar. No me deja ni tocarlo. Acá... What the fuck? ¿Qué fue eso? ¡Pam! ¡Mutó! No entendí. ¡Ah! No me deja entrar. Ok, ok. No me deja entrar. Está, perfecto. Entendí el abril punto. Perdón, perdón que estaba me molestando entonces. Eh... ¿Dónde está mi amigo? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, me estoy yendo a la mierda. ¿Y por qué no me deja entrar esa casa? Oh... Debe ser algo importante. Capá. No sé. Me teletransporta... Poniéndome la pandilla en negro. ¿Dónde está flaco? Venga, venga para acá. Este loquito que me metió la fría. ¿Qué pasó? Mercenario... ¿Qué buscas aquí? Os busco a vosotros. Los tipos de la avanzadilla de libertad. Que dijeron que un grupo de nuestros hombres... Las traducciones, perdón, pero... ¿Vuestros? No. Nuestros hombres han desaparecido por aquí. ¿Qué ha pasado? No vas a hablar, loco. Hace unas semanas recibimos un importante encargo para entregar un artefacto único. El pedido venía desde arriba. El cliente era muy importante. En fin, todo estaba saliendo bien. Nuestro pelotón había encontrado el artefacto cerca de la barrera. Y se preparaba para volver cuando fueron alcanzados por una gran emisión. Pensábamos que habían muerto. Pero tuvimos suerte y sobrevivimos. El problema es que han desaparecido en algún lugar de por aquí. Nos han ordenado a encontrarlos porque tenemos... What the fuck? What the fuck, boludo? ¡Ah, mierda! ¡Ah! Yo me tengo que ver, boludo. Estaba leyendo tranquilo en la pantalla. No tengo vendas, vos. Ok. Sorpresa. Qué hijos de la madre. ¿A dónde se me fue el flaco? Desaparecieron todos, vos. Acá. Vos, flaco, vendeme vendas. Vende... No tiene vendas. Bueno, a ver si te puedo comprar eso. 200 y pico de esas porquerías. La puerta de tu casa, hermano. No hay vendas, no hay nada. Me voy a morir de esa cara. De vuelta, no tengo ganas. Negociar. ¡Ah! Qué interesante que está esto, che. Os busco a vosotros. Puede que estén muertos. No es fácil sobrevivir a una emisión. Hemos captado fragmentos de las transmisiones de nuestro pelotón. Pero no logramos sacar nada de claro de ellas. Lo único que sabemos es que se perdieron a plena luz del día. Y ahora están en una especie de trampa. Puede que sea una anomalía o un nuevo tipo de peligro que han aparecido en la zona. No sabemos qué hacer. Hay un antiguo depósito de agua cerca de la granja. Creo que podemos captar mejor sus transmisiones ahí arriba. Ya hemos intentado subir. Pero un monstruo nos atacó de repente. ¡La, la, 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 la! Vaya trabajito divertido que tienen por aquí. Va para ahí. Me voy a morir desacrado. Este, no lo voy a guardar obviamente. El problema es que no puedo... ¡Ay, loco! Bueno, voy a avanzar, pero no lo voy a guardar. Si muero, está. Lo cargaré de la última posición. Me agarraron de garrón. No, no vale vos. ¿Y esa? Me agarraron re de garrón. No vale vos. ¿Dónde está la torre de agua? Esa torre de agua allá arriba. ¡Lol! Ah. ¿Cómo ve? No anomalía. ¿A anomalía sacar la vuelta? Una venda, por favor. Yo me porto bien, vos. Sí. Me voy a morir desacrado. ¿Hay gente? Sí. Muchas gracias, querido. Te vi de refilón, pero... ¿Y esto? ¿Qué me está llevando? ¡Lol! No sabía que te capturaba. ¡Mirá! ¡Lol! Bueno, ahora sí con full vida. A ver si encontramos los invisibles de esto. Con esta arma, loco. Ahí se escuchan. Ahí se escuchan. ¿Están ahí de adentro? Ahí se escuchan. ¡Ahí viene corriendo, 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 corriendo! Que gasten bala esto. Que gasten bala esto. Vení, vení. Vení, flaco. Vení, vení, vení. ¿Me está siguiendo? No lo veo. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. Corre, corre, corre. ¿Dónde están los locos estos? Acá. ¡Loco! ¡Ayúdenme, flaco! ¡British! Gaste malo ustedes, hermano. Yo no quiero gastar bala, vos. A ver. ¿Lo mataron? Allá está el otro. ¡Vamos! ¡No me mates! ¡Uy, boludo! Ojo que no le quiero pegar al jefe, boludo. ¿Estás herido? No sé. No puedo verle la vida. No importa. Murieron los que tenía que morir. Esto es una puerta. O un cacho de algo. Esto ya lo revisé. Preciso cosas, loco. No puede ser que no tenga nada. No puedo ser tan infeliz. ¿Van a aparecer más? Seguro que sí. Porque acá... La vez pasada me agarro uno. ¿Dónde está? Vino por allá. Vamos a intentar que no me toquen, vos. No tengo tanta vida. Va. No tengo para recuperar vida, mejor dicho. Cosas para plantear acá. No hay nada, che. Vamos arriba. Pues algo. Esto es barrile. Un poco de vino ahí. No me da nada. No. Se siente... Ah, es fuego. Creo que es fuego. ¡Olé! ¿Y esto? No lo vi. No tiene nada. ¡Ay! ¡No! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Para, hermano! ¡Me estoy cagando a balazos! ¿Cuántas veces me lo tengo que pegar? ¡Hay dos! ¡Mierda! Hay otro más enfrente. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Bajo! ¡Ay, mierda! ¿Qué me dio? Mata al monstruo. Sí, pero loco, el monstruo me tocó todo y me voy a morir desangrado de vuelta. No lo voy a guardar de vuelta. ¡Qué porquería! Este... A ver si tenemos... ¡Uh! Este juego no sé qué le pasa con el fuego. En el primero también mutan los FPS. A ver si tenemos suerte y encontramos un botiquín o algo que río. ¿Puedes oírme? Estamos atrapados en una anomalía. No podemos salir. Es como una distorsión en el espacio. Vayamos a donde vayamos. No podemos moverlo. El equipamiento no funciona. Puedo ver una ciudad de la unión. Nuestras coordenadas... 51, 10, 3, 1, 2... No tengo balas. No tengo vídeo. Hay más gente ahí abajo. ¿Dónde están? Perros aparecieron ahora. ¿Qué porquería? Me voy a morir desangrado. Estoy bajando mucho la vida... ¿Cómo es? Ah, a ver. Aquel que está muerto. Si me deja... Bueno. Hola, perros. Tengo un regalo para ustedes. A ver si puedo. Quédense ahí abajo. Quédense ahí abajo, gente. Vamos. Ahí va. ¡Pum! Va, perro. Ah, y era una sola la que tenía. No te puedo creer, vos. Ay, qué desgracia la mía. Vamos a hacer tiro al blanco... ...hasta que me muera desangrado... ...porque... ...no puedo disparar. ¿A ver, chau? ¿Sí? Dale, querido. Increíble que me haya caído así, vos. Increíble. Allá hay algo para lutear. Increíble. Bueno, matame, perrito querido. ¿Cómo me vengo a cagar de allá arriba... ...así, vos? Con lo que me costó pasar para acá, vos. Botón. Tienen muchas ganas de romper las bolas los perros, estos. Vamos. Hay uno menos. Otro menos. ¡Vale! Bueno, tres menos, creo. Eh, ya había soltado el click. Dispará y dispara sola en la escopeta esta. Qué pedorreo. Ahí murió el otro. Queda más, gente. Este coso no tiene nada. Se ve que es para descubrir y después... ...aparecerá en algo. ¿A dónde tengo que ir ahora? Este... Habla con... ¡Pah! ¿Tengo que ir de vuelta a hablar con aquel flaco? Bueno. Vamos a tener que volver todo el camino para atrás. ¡Ah! ¿No te tocaste? Perfecto. Vamos a hablar con aquel loquito. Con Forrest, no sé qué. Creo que me estés esperando con algo fresco para tomar. Porque estoy muerto. No puedo ni correr. Eh, guacho. De una punta a la otra. Flaco, dame algo gratis. Algo de gear. Acá. ¿Esta puerta? Sí. ¿Estás aquí por negocios o solo de paso? Eh... ¿Para qué... De casualidad vengo? De casualidad vengo. He recibido un mensaje de los mercenarios de los almacenes del ejército. Parece que han quedado atrapados en una especie de anomalía. Este... En una especie de extraña anomalía durante la gran emisión. Dicen que no pueden salir. Como si estuvieran dando vueltas. Han dado sus... Coordinadas. Los mercenarios te han dado una información muy interesante. Se están atacando afuera. Parece que yo tenía razón. La gran emisión que sacudió la zona era tan poderosa. Que cambió el espacio. Convirtiéndolo en un bucle. ¡Para, para, flaco! No te olvides de este... ¡Para, para, para, para! ¿Quién se está atacando con quién? ¡Vos! Quiero ver eso porque quiero lootear. Sí, 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 sí. ¡Allá! En la avanzadilla. ¡Para, para, para! Guardalo, loco, que no... No quiero comerla. ¡No! Ponete el rifle. ¡What the fuck! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Con quién se están atacando? ¿Qué pasó acá? ¿Quién se está atacando con quién? ¡Ah! Uno muerto. ¡Militar! ¡Ah! De nada, querido. Yo no hice nada. Así que... Este... ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! Ah, pensé que era yo que me estaba desagrando. Nada que ver. Sacarle estas balas. ¿Era este solo? ¡No, no, no, no! ¡Mirá! ¡Qué grande! ¡Uy, ese traje! ¡Qué bueno que está! Vamos a agarrar la granada. Bueno, la vamos a necesitar. ¿Qué arma tenías vos, loco? ¿Vos se la looteé ya? ¡Ah, ya se la... ¡Wow! ¿Y esta arma? ¿Es peor o mejor que la...? ¡Ah! Yo estoy pensando en lo curarial y no tengo ni plata, boludo. ¿Cuánto viene? Bastante cosas interesantes. Agarramos. Agarramos. Va, este es el mío. Este ya lo habíamos looteado. Un rifle de Franco que usa las balas estas que tenemos pocas, pero bueno. Es un rifle de Franco al fin. Estas balas, no sé si tenemos. ¿Tenemos...? ¡What?! ¡Cien balas! ¿De dónde agarramos a cien balas? ¡Ciento setenta y uno! ¡Ciento ochenta y uno, en realidad! ¡Col día del cargador! Esta arma, entonces, se va. ¡Uy! Hace muchísimo más daño que esta. ¡Mierda! ¿Cuánta bala tenemos esta? ¡Nada! ¡Nueve balas tenemos! A ver si... No podemos cambiarla por ninguna otra. El problema es que tenemos más balas de la otra. Vamos a hacer una cosa. La vamos a dejar tirada acá, esta. Enfrente de estos loquitos. Además, porque hace mucho daño. Por eso, nomás. Y nos quedamos... ¡Ah! Esta es otra. Descargar y sacar la mira. No, no. Digo... ¿Esta es la misma de la otra? No, no es la misma. ¿Eh? Pará, pará, pará. Looteate esta. No es la misma, no. Es otra, esta. ¿Qué balas usa? Usa la misma bala que la otra. ¡Pam! Esta la tiramos. ¡Chao! Esta... ¡Zarpada! ¡Zarpado franco encontramos! ¡Zarpado! Vamos a dejarla en el inventario. Vamos a ponernos este. Y vamos de vuelta con el loquito que estábamos hablando. Que le tuvimos que cortar la charla. ¡Alguien vivo, querido! ¡Alguien vivo! ¡Alguien vivo! Esto ya lo hablamos. Y esto ya lo veo leído. ¿Cómo es? ¿Eh? Como en una... Cierta de... No sé qué. Ponga científico conmigo, profesor. Es un bucle. Vayas a donde vayas, acabas en el punto original. Como resultado, tras la emisión, los Stalkers quedaron atrapados en burbujas espaciales alrededor de Limansk. ¡Incapaces de salir! Bien. Ahora sabemos bastante. Las coordenadas de los mercenarios. La frecuencia de la PDA. Y ahora comprendo mejor esas burbujas. ¿La burbuja? A ver. ¿Cómo saco a los mercenarios de la burbuja? Bien. La verdad es que me quedé atrapado en una burbuja hace un par de días. Por entonces no sabía que era una nueva anomalía. Así que pensé que me estaba volviendo loco. El claro del bosque parecía normal. Pero no podía encontrar una salida. Y luego la zona me proporcionó un artefacto. Que me mostró cómo salir de la burbuja. Lo llamé la brújula. De camino a casa me atracaron unos bandidos. Me perdonaron la vida por ser un anciano. Pero se llevaron la brújula. Consígueme ese artefacto y pensaré en un modo de sacar a los mercenarios. ¿Y por qué no me quedo yo con ese artefacto y te mato? Es más fácil. ¿Sabes dónde se han metido los bandidos? La escoria ha acampado al borde del bosque rojo. He enviado las coordenadas a tu perea. No sé nada. ¡Uy! ¡Otra vez se están atacando! ¡Vamos! ¡Vamos por ahí! Sí, sí. Me vas a ver seguro. ¡Uy! ¡La mierda! Y lo rompí luego pechándolo. A ver si lo puedo romperse. ¡Vájame! ¡No! ¡No lo puedo romper! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! Se están atacando. ¿Dónde está la puerta? ¡Ah! ¡No! ¡Qué boludo! Acá no es. Acá. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Nada que ver! Yo pensé que venían por el otro lado. O sea que estaban atacando de vuelta esta avanzadilla. Y no. Nada que ver. Este... Ponete este rifle. Eh... Estos son mutantes. ¿Re qué? ¡Renegados! ¿Y estos qué son bandidos? ¡Ah! ¡Son los dos lo mismo! ¡Pará! Entonces tienen que estar por acá. ¿Esta gente? ¡Mierda! No me va a gustar esto. Ya lo veo bien. Atrás de este muro están. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Bueno. Vamos a tener que pasar para el otro lado del muro. No sé cómo voy a pasar. Porque está todo cerrado esto. Eh... Bien. No sé. A ver si... Del otro lado o por allá. No creo. Me está... Para mí te voy a pasar por otro lado. Por... Dar la vuelta por el acceso de la zona esa. ¡Ah! Hay una anomalía acá. Pará, pará, pará. ¡Ah! Fue eso el ruido de la anomalía. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Gracias, querida! Tenemos algo para vender, boludo. A ver. ¿Qué me da? Radiación más 2. Resistencia. ¡Bien! Bueno, 6.000 de... Derruche. Vamos arriba. Eh... Vamos a hacernos los locos. Vamos. Por allá no se puede pasar. Mirá. Está la montaña ahí. No se puede pasar. ¡Ah! Ahí me acordé. Este es el bosque oscuro. Claro. Yo pensé que estábamos en el bosque oscuro. Nada que ver. Eh, perdón. Que estábamos en otro lado. Cuando hicimos el teleport de acá a esta anomalía. Que estaba el tanque para acá. Pensé que estábamos en otra zona. Y en realidad la marca esta es un guía. Pensé que era una marca de zona. Nada que ver. O sea que... Tengo que dar toda la vuelta. Por acá. Nada. Bueno. Vamos a empezar a matar bandidos. Tiene que estar al frente mío. No los veo. A ver... Bandidos. Ahí, ahí, ahí. Ahí los vi. Me vio. Me vio, me vio. No me vio. A ver. Si los puedo meter en el túnel. A huevo ahí. Guardamos. Están afuera. Están adentro. ¡Ya! Hice mal. Hice mal, hice mal, hice mal. Hice mal el movimiento ahí, vos. Carajo. Yo pensé que estaban todos metidos en el túnel, boludo. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! En frente de mí hay uno, boludo. Vení, flaco. Vení. Igual voy a cargar. Me tocaron todo. ¿Cómo carajo tenés ese rifle y no tenés un traje decente, hermano? Tenés tremendo rifle y sos un... Una cabardina tiene. Uno menos. Dos menos. ¡Ah! ¡Le erré! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay! Me bajó casi toda la vida a uno solo, vos. Comela, querido. No, no. Tengo que parar el sagrado. El tema es que no tengo... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cornudo, vos! ¿Tiene el arma que tengo puesta, vos? No puede ser que se pegue más que yo, esta gente, vos. A ver. Vamos a empezar a lutear. No puede ser alguno que tenga... Que tenga venda. No puede ser que no tengan vendas. Bueno, por lo menos ahora tenemos un lindo surtido de armas. No lo vamos a negar. Vamos a tirar las cosas que no necesitamos. Porque ya veo que va a estar complicado con el tema del peso. Está normalidad. Está linda para venderla. La vamos a vender después. Tenemos esta arma nueva de estos bandidos. No sé si es mejor o peor. Pero tenemos bastante balas. Casi 100 balas de estas. Son estas, la franja negra. Después, la franco, la de siempre. La escopeta. El rifle que teníamos antes. El franco que está de más. Que no podemos usarlo porque no tenemos nada de balas. A ver. ¿Cuántas balas tenemos? Ah, tenemos re poca bala. Y tal, este que estamos usando ahora. Eh... Bien. Matamos a todos acá. Vamos a tener que cruzar para el otro lado y hacernos los locos. Ahí hay gente. Ah. Murió. A ver si vienen los demás. Vamos a apagar la linterna. ¿Llamó la atención a los demás? No sé si llamó la atención a los demás. ¡No! Mirá que bien. Todos calladitos. Nadie dijo nada. No tiene nada. ¡Sante! ¡Vamos! Para, no prendan la linterna. Ah, el rifle este. Bien. Ah, viene gente. ¿Dónde está? Mierda. Ah, hay uno que está corriendo o algo. Se escucha clarito. Eh... Descargar, soltar. Ese es el que tengo ocupado. ¿Dónde están? Ya están alertados ya. Ahí hay una linterna o algo. Hay un LED ahí, tipo, parpadeando. ¿Dónde están? ¡Pum! ¡Mierda el fuego! ¡Cómo me muta la pantalla! ¿Qué? ¿Lo parió? Ah, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Hay alguien ahí. ¿Y eso? Una anomalía. Bueno. Esa es la anomalía, la... ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde está? No lo veo, boludo. Se gatilló la música. Tiene que estar atrás de esa pared. ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ay! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Dale, dale! ¡Asomate, flaco, dale! ¡Dale, pelotudo! ¡Ahí! ¡Ahí murió! Se la paba la linterna. Uno menos. Allá enfrente mío y otro. Se vio el punto rojo en el mapa. ¿Dónde está vos, boludo? Acá atrás hay uno. ¡Ah, la mierda! No lo veo. Hay una chapa ahí lo que pasa. Ahí. ¡Morí, flaco! ¿Cómo carajo te metiste ahí? No sé cómo te metió ahí. Bueno. Allá hay un cuerpo. ¡Ah, no! ¡Pah! ¿Y eso? Atrás mío, eh. ¿Qué onda? Gente queda todavía acá, ¿o no? Capaz quedan eso solo. Vamos a terminar de lootear la zona. Cajas, cajas. Denme cajas. Algo. Tres, nada. La cuarta, menos. Mierda. ¿Hay gente acá? No, es la lomanía. Es lo que me estaba marcando. Acá dentro del tubo hay algo para lootear. Que obviamente es algo para descubrir. No me lo va a dar. ¿Y cómo paso para ahí atrás? Esa chapa ahí. A ver si lo puedo lootear acá. No, no puedo. Pero. ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo carajo paso ahí? ¡Lol! ¿Qué fue eso? ¡Ok! No sé qué fue eso. Eh, yo mate a uno. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bueno, hay algo extraño acá que están volando las cosas. No me está gustando. Porque me están guayoteando. Las armas de los locos no las puedo llegar a lootear. Porque hay tipo una anomalía o algo flotando que las agarra y me las tira. Si se acuerdan del primer juego en el laboratorio X16 o X18. No me acuerdo cuál de los dos fue. ¡Ahí hay uno! ¿Está bien enemigo acá? ¡Allá! ¡Lol! ¡No lo había visto! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ahí está la anomalía! ¡Salió volando! Eh... Hay algo raro acá. Están volando las cosas. Vamos a apurarnos a lootear. ¡Oh! ¡Ella arma! ¡Oh! Ahí lo tuvieron de ejemplo. ¡Vamos rápido! ¡Ay! ¡No tengo vida! Es algo que te agarra, flota y te la tira. O sea, es una anomalía o algo en el aire. Porque no puedo controlarlo eso. Ahí pudimos agarrar todo. Vamos a agarrar la anomalía. Y vamos a la mierda de acá. Que no me matan. Siguen volando armas. ¡Qué cosa! Este... Pará. ¿Por dónde mierda? Acá no hay nada más para lootear. Por ningún lado. Sería bueno agarrar algo más. Este... Voy a tener que volver a... A nuestro amigo. A devolverle la... La anomalía. Bien. Si salimos vivos de acá. Porque me están tirando cascotes de todos lados. ¿Y esto? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! ¡La mierda! ¿Vos se van a meter ahí? Son aliados. Pero digo... ¿Vos los vas a matar esa anomalía rara que hay en la vuelta? Miralo. Mirá cómo está. ¡Ah! Capaz que es algo que pueden atacar ellos. Bueno. No me suena. Mirá aquel kamikaze, boludo. A ver cómo lo matan. ¿Qué está haciendo? ¿Está bailando? Está reculeando. No sé qué está haciendo. Pensé que eran... Pensé que eran como es... Este... Bandidos que venían a atacar de nuevo. Pero no. Por suerte. No sé qué ventaja tiene la... La... Artefacto ese nuevo que agarramos. Porque en realidad da resistencia. No tiene nada que ver con... Con... Ubicación. O sea... Bueno. No sé. El loco de este sabrá. ¿Estás aquí por negocios? Por pararte la anomalía, pelotudo. Este... Tengo la anomalía. Aquí ha perdido toda esperanza de volver a ver la brújula. Gracias. Dame un poco de tiempo y encontraré la salida de la burbuja. Mientras tienes que encontrar un modo de llevarles información a los mercenarios. Necesitarás un transmisor potente. He oído que hay uno en los almacenes militares. Buah. Así es como se comunican con el mundo exterior. Debería de ser lo bastante potente como para contactar con los mercenarios. O bien. ¿Qué pasa cuando lo encuentres? Te mandaré las coordenadas que necesitas en cuanto encuentres el transmisor. Ok. Si lo hacen todo bien, saldrán de la burbuja y acabarán muy cerca del puente Alimansk. A lo mejor incluso pueden hacerles una visita a los bandidos del puente. Ah, la del Valle Oscuro. Ahí va. Ahora he entendido que estamos. Vamos. Ahora que tenemos un poco... No, no tenemos plata. Pensé que teníamos plata. Pero tenemos que vender la anomalía esta de... ¿De cómo es? De electricidad. Pero eso va a ser el episodio que viene. Gente, bastante complicado, conflictivo. Empezó conflictivo este episodio, siguió conflictivo. Y veo que no va a terminar. Pero quedará para la siguiente. Si les gustó, un buen like al botoncito ahí abajo. Agradece. ¿Vos hay que comentar lo que me quieran hacer? Déjenlo abajo que yo le doy una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie. O de la serie que estamos publicando diariamente. Y los directos de los domingos. ¡Los directos de los domingos! Gente, nos vemos en la siguiente. Les mando un abrazo enorme. Hasta luego, gracias. Hasta luego.